Momento importante, momento emotivo de la competencia, se ponía en marcha la edición número 33 de Apampa Traviesa con récord de participantes, 1063. Era el número final que ya estaba en competencia recorriendo los primeros metros de este circuito, de 21 kilómetros, 97 metros, para competidores casi 200 de ellos que iban a hacerlo en la distancia madre de los 42 kilómetros, más de 500 en la distancia de 21 y por supuesto se sumaban los atletas que iban a hacerlo de manera participativa tanto en 10 kilómetros como en 5. Una edición totalmente distinta, por el cambio de recorrido, sin el paso por la laguna de Don Tomás, utilizando mucho más de la avenida Perón como en las viejas épocas, pero que tuvo muchísima emoción en todos los frentes. La cámara de Bruno Casenave, la cámara de Pampa Sport TV, dentro de la carrera, acompañando a los atletas, viviendo de cerca como cada uno de ustedes lo hizo el pasado domingo. Una competencia que mostró un gran nivel en las dos distancias, de los 21 kilómetros como en los 42 y que volvía a tener la condición de ser campeonato nacional en la distancia principal y que nuevamente iba a tener un registro interesante como el que empleó Ulises Sanguinetti, clavando los relojes en 2 horas 20.52 para ser el nuevo campeón nacional, el nuevo campeón argentino en la distancia de los 42 kilómetros. Entre las chicas, también iba a ser un día histórico porque Karina Neipan, la atleta de Esquel, la atleta del sur de la Argentina, se iba a quedar con la victoria por tercera vez en la provincia de La Pampa. La pintura de Pampa Sport TV con 5 cámaras, una de ellas recién la veíamos dentro de la carrera, dentro de la competencia, acompañando a los atletas. Y viviendo por completo, con diferentes planos, lo que fue esta histórica edición 2017 de La Pampa Traviesa. Un recorrido que a diferencia de otras ediciones, volvió a utilizar parte de la localidad de Tuay por la avenida Perón. Utilizaban más de esta avenida a la altura del Club de Casa y el retome nuevamente hacia la ciudad de Santa Rosa. Ahí nuevamente nuestra cámara, bien cerquita, en el puesto de agua, observando de cerca el paso de los atletas. Ahí vemos la imagen de Víctor Roldán, el hombre que se quedó con la victoria en sillas de rueda. Un gran registro, vuelve a ganar en la provincia de La Pampa. Aquí vemos la punta de los 42 kilómetros, tanto Lalo Ríos como Ulises Sanguinetti, en el medio de ellos estaba Víctor Toledo. Minuto 45 de competencia, minuto importante para la definición de los 21 kilómetros. Allí era Miguel Guerra de Amarillo, empezaba a tomar distancia sobre Osvaldo Barreto. Y finalmente el hombre de 25 de mayo de la provincia de Buenos Aires se iba a quedar con la victoria en el medio maratón. Belén Yardino iba a ser la atleta de tres arroyos, quien se iba a quedar con la victoria entre las damas. Araneo y Yamila Maidana iban a completar el podio en 21 kilómetros. Nos vamos a la parte final del medio maratón. Ahí veíamos la imagen de Miguel Mitoguerra, el hombre que volvía a la provincia de La Pampa y volvía a cantar victoria. Iba a repetir lo que había hecho en el año 2015. Últimos metros transitando ya la avenida San Martín antes del retome por la calle Oliver. Momento emotivo de competencia. Y este momento, cuando toma nuestra cámara, la de Pampa Sport, tiene tiempo para esto, mito. Para mirar, sonreír y festejar en la edición 2017 de A Pampa Traviesa. Gran victoria desde la provincia de Buenos Aires. Vemos la llegada de Víctor Toledo, cuarto en la general. Y la finalización de Belén y Ardino. Miren esta imagen de Karina Naipan. Miren los relojes. Y vuelve a incrementar el ritmo de competencia allí. La que venía primero en los 42 kilómetros. ¿Y quién iba a quedarse con la victoria? Momento importante de competencia. Nos vamos ya a la segunda vuelta de los atletas de 42 kilómetros. La imagen de Javier Fermín. Quien se iba a quedar como mejor pampeano en la distancia principal. Ahí está. Momento clave de competencia. Kilómetro 33. Quien tiene los planes de quedarse con la victoria es este hombre. Ulises Sanguinetti, de la provincia de Buenos Aires. Quiebra el ritmo de competencia. Deja atrás a Darío Lalo Ríos. Quien hasta aquí llegaba como campeón argentino. Título obtenido en Rosario el año pasado. Y empezaba a construir una gran victoria aquí en Santa Rosa La Pampa. Los relojes marcaban una hora 51 de competencia. Iba rumbo hacia la rotonda de Ginete. Iba solo en soledad pero con buen ritmo. Ya ha decidido a quedarse con una gran victoria. Últimos metros. Para Ulises Sanguinetti. Gran victoria. Del hombre de la provincia de Buenos Aires. El festejo inolvidable momento. El aplauso. Iralgar había para este hombre. Gran victoria. La imagen ahora de Karina Naipan. La atleta de Esquel. Quien se va a quedar con la victoria. Gran. Gran marca para ella. 2'45". Últimos metros para ella. Victoria. Victoria en la provincia de La Pampa por tercera vez. Se convierte dentro del lote de las atletas más ganadoras en la provincia de La Pampa. Y la vemos a ella. A Susana Trina. Quien también toma la cámara de Pampa Sport. para recorrer esos últimos instantes llenos de emoción, llenos de alegría, lágrimas en los ojos de Susana. La mejor Santa Roseña en la distancia madre. La DEguru. La DEshow La DE後 La DEBUhh La DEATHER La DE Hud simb опыт La DE tok La DE hugely La DE La de La De